La pintura y el reacondicionamiento de las vallas que van a ser vitales evidentemente para que se pueda tener un control de las personas que van a estar durante el próximo 8 de agosto que vemos en el desfile, es por eso que se ha tomado la decisión de directamente pintar otra vez a estas vallas y reacondicionar las que haga falta, teniendo en cuenta de que miren ustedes un poco más al fondo, también hay otras vallas que todavía no se han pintado pero claro, necesitan un tratamiento de óxido, de pintura, pero también entonces los apoya vallas evidentemente, hay varias que no tienen por alguna razón, por el tiempo seguramente por el uso entonces es que el municipio va a llevar adelante estos trabajos que tienen que ver no solamente entonces con la pintura sino también con el reacondicionamiento de todas las vallas miren ustedes, aquí está trabajando particularmente el sector de obras públicas obras y servicios públicos del municipio con varios trabajos, específicamente el de ahora tiene que ver con no solamente la implementación de los postes, ustedes están viendo ya que los postes están prácticamente colocados en la mayoría, salvo obviamente este lugar donde se está haciendo un pozo para que después en las próximas horas se pueda trabajar con la colocación entonces de otro de los postes, miren ustedes ya hay varios que están allí en el suelo justamente esperando ser colocados, seguramente va a ser parte entonces de una postal que va a permitir la tirada me parece de cable para este sector, miren ustedes el trabajo que se está haciendo aquí en este lugar, allí está el personal entonces del municipio de obras públicas particularmente trabajando con el cableado y esto es muy importante teniendo en cuenta entonces de que se piensa llevar adelante la tirada de todos estos cables que no solamente va a terminar acá sino también incluso va a entrar hacia la cancha principal del complejo deportivo así que es un trabajo fino, es un trabajo que va a demandar mucho tiempo según nos dijeron de que a partir de la semana que viene el trabajo fino de obras públicas va a ser directamente en la zona de anfiteatros de nuestra ciudad teniendo en cuenta que también allí va a ser el otro sector de carpas obviamente que siempre nos acompaña en este tipo de festividades tan importantes, bueno esto es parte del trabajo que se está llevando adelante en nuestra ciudad pero hay otro dato que también es importante y que también tiene que ver con esto ustedes están viendo una pared que divide en este caso la cancha principal con la cancha auxiliar bueno les contamos que estos paneles son desmontables, el municipio había pensado durante el inicio de este año en trabajar con la colocación de estos paneles que son desmontables es decir, es una pared que se puede desmontar en cualquier momento y armarla de vuelta bueno justamente el municipio había pensado en esto y decidió entonces trabajar con estos paneles particularmente ustedes van a ver tal vez un poco más cerca que son paneles que están apenas apoyados unos entre otros esto según nos dijeron va a ser desmontado durante los próximos días estiman que ya a partir del lunes de la semana que viene hay otro dato que obviamente que están esperando ellos y tiene que ver con el cese de actividades deportivas dentro del complejo deportivo municipal estiman que ya hasta este fin de semana el trabajo del deportivo particularmente en el complejo tiene que estar finalizando de cerrarse ya esa etapa en cuanto a lo deportivo particularmente es cuando entonces la gente de Oros Públicas va a avanzar allí en la cancha principal del complejo deportivo es decir que hay una serie de cuestiones que todavía faltan averiguar o cerrarse particularmente lo decíamos creen que ya este fin de semana tiene que estar prácticamente todo definido lo que tiene que ver con actividades deportivas por lo menos dentro de la cancha del complejo deportivo y entonces si ya se va a poder ingresar a hacer el trabajo fino que tiene que ver justamente con los postes y también la electrificación del sector del campo de juego de Joaquín Ben González